Hola, hoy quiero hablar contigo acerca del milenio. Este tema es importante porque es un tema que va más allá de los días en los cuales nosotros estamos viviendo. Cuando uno abre la Biblia, uno encuentra ahí el relato de la creación, uno encuentra el relato de la caída de nuestros primeros padres y de la raza humana con ellos, y uno encuentra a partir de allí la historia de cómo Dios quiere salvar al ser humano. Por medio de las profecías bíblicas, nosotros también encontramos predicciones acerca de los días que estamos viviendo y también acerca del futuro. El milenio es algo que pertenece al futuro, es algo que está en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, que narra las cosas finales que ocurrirán en este mundo. Ahora, para entender el tema del milenio, tenemos que entender el tema de lo que pasa cuando uno muere. Y sabes, cuando un cristiano busca en la palabra de Dios, solamente el consejo de ella, uno va a encontrar algo muy interesante. Cristo Jesús dijo en San Juan capítulo 5, versículos 25 al 29, Él dijo estas palabras. De cierto, de cierto os digo, vendrá ahora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y también le dio poder de hacer juicio, en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Este pasaje es muy importante porque aquí Cristo Jesús está sentando doctrina. Él está enseñando la sana doctrina, y Él va a decir algo muy claro, que cuando una persona muere, uno va al sepulcro. La vida termina al momento que llega la muerte. Parece demasiado sencillo, pero es así, y a mucha gente le cuesta aceptar esto. Pensamos de que seguimos vivos de otra forma, pensamos de que nos vamos a un mejor lugar, de que ahora somos angelitos que estamos allá en el cielo. Jesús no enseñó nada de esto. Jesús dice con toda claridad que cuando una persona se muere, se va al sepulcro, y allí estará para participar de una de dos resurrecciones, o bien la resurrección de vida, o bien la resurrección de condenación, de acuerdo a lo que dijo Jesús en el Evangelio según San Juan. Ahora, cuando Cristo Jesús venga a la tierra, que esperamos que sea muy pronto, hay mucho sufrimiento por doquier. Los desastres naturales están aumentando, las pestilencias, las epidemias están avanzando, se están manifestando en diversas partes del mundo. Hay guerras. Las señales de la venida de Cristo están muy claras. Cristo Jesús viene pronto. Y cuando Él venga, habrá cuatro tipos de personas aquí en la tierra. En primer lugar, los justos que estén vivos a su venida. En segundo lugar, los justos que estén muertos en el sepulcro, tal como dijo Cristo Jesús, aguardando la venida del Señor. También estarán sobre esta tierra los impíos, aquellas personas que hayan rechazado la gracia de Dios, aquellos impíos que estén vivos, y también los impíos que estén en el sepulcro. ¿Y qué va a pasar? Cuando Cristo Jesús venga, ocurrirá la resurrección de vida. Dice 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, Esta es la primera resurrección de la cual habló Cristo Jesús. La resurrección de vida, según lo que Él dice en San Juan capítulo 5. Y en esta resurrección de vida van a participar dos grupos, de acuerdo a lo que dice el apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses 4. En primer lugar, los muertos en Cristo. Ellos reducirán primero. Los hijos de Dios, que en este momento están en el sepulcro, en la tumba. Y luego, ¿quiénes serán transformados? Dice la palabra de Dios, los que vivimos, los que quedamos. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Estos dos grupos irán al cielo cuando Cristo Jesús venga. También dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, Otra vez aquí el apóstol San Pablo menciona a los dos grupos que participarán de esa resurrección de vida cuando Cristo Jesús venga. De los cuatro tipos de seres humanos que están aquí en la tierra al momento de la segunda venida, los justos vivos y los justos muertos participan de esta primera resurrección y ambos grupos se encuentran y van con Cristo allá al cielo. Los impíos vivos son destruidos al momento de la venida de Cristo Jesús y los impíos muertos quedan en el sepulcro también aquí en la tierra. Una de las cosas que este pasaje va a decirnos es que si tú crees en Cristo Jesús, no importa que los años de tu vida sean cortos. Mi trabajo es un ministerio con gente que está en sus momentos últimos de vida. Sabes, todos ellos me han dicho, la vida es corta. Incluso la persona más ancianita que he podido visitar, una persona que cuando la comencé a visitar tenía 110 años. Hasta esta persona me dijo, la vida es corta. Nuestra existencia sobre este mundo es muy limitada. Gracias a Dios que tenemos por medio de Cristo Jesús la esperanza de poder ir al cielo. Dice San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, palabras muy lindas, palabras que Cristo Jesús se las repitió a sus discípulos. En el momento de la última cena, él dijo, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, dice el versículo 2, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los hijos de Dios irán al cielo cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos cumpliendo la promesa que hizo a los discípulos de ir a preparar un lugar para ellos ahí en el cielo y nos llevará para estar con él allá. Ahora, ¿qué va a pasar con los impíos? Bueno, ya dijimos, los impíos que estén vivos serán destruidos en el Armagedón, al momento de la segunda venida de Cristo Jesús. Es un momento cuando los impíos que están en este mundo tratan de oponerse a aquel que viene sobre las nubes, al jinete del caballo blanco, a Cristo Jesús que viene a liberar de la desgracia de este mundo a sus hijos, tal como dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, y Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20 y 21. Los impíos que están muertos al momento de la segunda venida no resucitarán. Ellos no participan de la primera resurrección. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después? Si uno lee Apocalipsis 19 y 20 y 21, allí el orden de los acontecimientos está bien claro. Primero viene Cristo Jesús. A la venida de Cristo Jesús hay un lago de fuego. En ese lago de fuego son echados los impíos que estén vivos y las organizaciones que los están dirigiendo en este momento y las personas, los seres que están dirigiendo a estos impíos en este futil intento de evitar la venida de Cristo Jesús. Dice Apocalipsis, capítulo 19, versículos 20 y 21. La bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre, y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Los impíos vivos son destruidos en un lago de fuego al momento de la segunda venida. Los impíos que están muertos no se levantan de sus sepulcros, y en ese momento que los impíos vivos son destruidos, ellos participan de lo que los estudiosos llaman la cena de las aves. Quedan destruidos, muertos sobre la faz de la tierra. Sigue diciendo Apocalipsis 20, versículo 1 ahora. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por mil años. Ahí comienza entonces el período de los mil años. En ese período, en ese milenio, Satanás queda atado, no tiene a quién tentar. Él queda aquí en la tierra durante mil años. Refiriéndose a este momento, el profeta Jeremías dice, en Jeremías capítulo 4, versículos 23 y 25, Miré la tierra, y aquí estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Miré, y no parecía hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. O sea, la desolación en este mundo es completa. Sigue diciendo Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos. Esta mención de tronos en la Biblia es muy importante, y vamos a volver a esto un poquito más adelante en este tema. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Lo que pasa es algo muy especial. Se ponen unos tronos, y los santos de Dios que han subido al cielo, y que van a estar allí durante un milenio con Cristo Jesús, ellos ahora van a participar de un juicio. Dice el apóstol San Pablo, refiriéndose a este momento solemne en la historia, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. O no sabéis, dice el apóstol San Pablo, a los santos, a los miembros de la iglesia, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Siempre que aparecen tronos, siempre que aparecen sillas que son puestas allá en el cielo, se está haciendo referencia a la corte celestial, algo que pasa dentro del santuario celestial. Y siempre hay un asunto de juicio relacionado con estas apariciones en la palabra de Dios. Tal, por ejemplo, como aparece esto en Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 4, y Lucas capítulo 22, versículo 30. Ahora vamos a dedicar un poco de tiempo a hablar acerca de los juicios de Dios. En relación con el milenio ocurren varios juicios. El primer juicio es el juicio investigador de los santos del Altísimo. Este juicio, de acuerdo a Daniel capítulo 7, 8 y 9, comienza a partir del año 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Y este juicio ocurre en el lugar santísimo del santuario celestial. Dice Daniel capítulo 7, versículo 9. Este es un momento de juicio, un momento solemne. Este juicio es un juicio a favor de los santos del Altísimo, como dice la profecía de Daniel capítulo 7. Es un juicio en el cual participa toda aquella persona que aceptaba a Cristo Jesús. Este juicio se realiza en el santuario celestial. Y es un juicio en el cual Dios y los ángeles, de acuerdo a la ilustración del santuario, ven cómo la gracia de Dios, cómo la gracia de Cristo Jesús, es tan poderosa, es tan maravillosa, que es capaz de cubrir completamente a un pecador y redimirlo, lavándole sus pecados y separándolo para estar en ese grupo que participará de la primera resurrección. Ahora, la palabra de Dios también nos habla de un juicio, del juicio de los impíos. Dice San Juan capítulo 3, versículo 18. Son palabras de Cristo Jesús otra vez. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira, a diferencia de los santos del Altísimo, si tú no crees en Cristo Jesús, si tú no aceptas la salvación que Cristo Jesús ha ganado para ti en la cruz del Calvario, gratuitamente, si tú no aceptas esto, sigues en tu situación de condenado. O sea, ya nosotros los seres humanos nacemos condenados, nacemos con tendencia a pecar. Empezamos a pecar ni bien, sin ni siquiera darnos cuenta de lo que estamos haciendo, desde que somos muy pequeñitos, nacemos separados de Dios. Si nos mantenemos así, en esa condición, durante nuestra vida, seguimos en nuestra situación de condenados y ya hemos participado de ese juicio, por decirlo así, y seguiremos condenados y estaremos separados para la destrucción final cuando, en el momento de la segunda resurrección. Pero, por esto es importante buscar a Dios. Por eso es importante entender lo que Cristo Jesús hizo para ti allá hace dos mil años en la cruz del Calvario. El regalo grande que Él ha conseguido para ti, la salvación, la posibilidad de tener una nueva vida acá, la posibilidad de tener una esperanza cierta de que cuando Cristo Jesús venga, tú podrás también participar de ese grupo y llegar allá al cielo. Dice San Juan capítulo 5, versículo 24, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Es que si no creemos en Cristo Jesús, nos quedamos allí como condenados, nos mantenemos en esa condición, nada ha cambiado y estamos destinados para la destrucción final. Pero si creemos en Cristo Jesús, si aceptamos la ládiva de Dios, ahora, dice Jesús, pasamos de muerte a vida y Cristo Jesús podrá llevarnos con Él cuando venga por segunda vez. Ahora, también hay un juicio que se da a Satanás y a sus ángeles y que es mencionado en la palabra de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, el diablo y sus ángeles fueron juzgados, arrojados a la tierra y aguardan su juicio condenatorio. Dice San Juan capítulo 12, versículo 31, palabras de Cristo Jesús otra vez, Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. También podemos leer San Juan capítulo 16, versículo 11 y Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12. A lo largo de la Biblia, nosotros encontramos que Satanás todavía tenía, parece, acceso a la corte celestial, tenía acceso a presentarse junto con los demás hijos de Dios delante de Él como representante de este mundo, pues que había ganado la lealtad de este mundo para Él, alejándola de la lealtad a Dios. Pero Cristo Jesús anunció que cuando Él vino, cuando Él muere en la cruz del Calvario específicamente, Satanás es condenado, Satanás es juzgado, Él y sus ángeles son arrojados a la tierra, ya no tienen más acceso a la corte celestial, ahora ellos están solamente esperando su destrucción final. ¿Por qué? Cuando uno lee las profecías del Antiguo Testamento, uno va a encontrar allí que una de las cosas que Satanás dice en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, cuando ellos por medio de profecías se refieren a Satanás, el diablo dice, yo quiero poner mi trono al lado del trono de Dios, yo quiero gobernar con Dios, algo así es lo que él parece decir en esos pasajes, allí en el trono de Dios, en la montaña de Dios. Pero cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, se descubre que no era la idea de Satanás poner su trono al lado de Dios, la idea de Satanás es y ha sido siempre destruir a Dios, matar a Dios, eliminar a Dios y ser él el dueño del universo, con lo cual conduciría a él, al universo entero, al caos total y a la destrucción completa. Cuán grande, cuán maravillosa es la gracia de Dios. Cuando Cristo Jesús vino y estaba allí colgado en la cruz, el sacrificio más grande que él hizo fue no entregar su vida voluntariamente para nuestra salvación. Cuando uno lee los escritos de la pluma inspirada de la hermana Elena G. White, una mensajera de Dios, ella dice que Dios tuvo que refrenar a los ángeles para que vinieran a rescatar a su amado jefe. O sea, tan grande fue la entrega de Cristo Jesús, tan grande el sacrificio que él hizo. Si él lo hubiera deseado, solamente pestañeando un ojo, hubiera eliminado, hubiera consumido con fuego a todas las personas que estaban tratando de matarlo en ese momento y hubiera saltado de la cruz totalmente renovado, sin ninguna señal de todo lo que le habían hecho. Pero él voluntariamente, dicen las Escrituras, entregó su vida por ti y por mí para lograr una salvación, una redención que va más allá de la misma muerte. Ahora, cuando los hijos de Dios van al cielo, ya hemos leído, los santos participan también de un juicio. Este juicio es un juicio confirmatorio, a fin de entender cómo la gracia y la salvación de Dios estuvo también disponible durante las vidas de los impíos, quienes al rechazarlo, cayeron en condenación. Ahora, ¿qué pasa cuando terminan estos mil años? Estos mil años en los cuales los santos participan de este juicio investigatorio. Incluso, dice el apóstol San Pablo, los santos juzgaremos a los ángeles, a los ángeles caídos, a los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios al comienzo, antes incluso de la creación del mundo. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9, Y cuando los mil años fueran cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, Agok y Amagok, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Esto es lo que pasa al final del milenio. Satanás y sus ángeles son desatados, pues ahora los impíos resucitan. Pero qué diferente resurrección es esta. La pluma inspirada dice que a diferencia de los redimidos, que son resucitados, revitalizados, y los santos que están vivos a la venida de Cristo Jesús, que son transformados y ahora tienen un cuerpo incorruptible, los impíos resucitan prácticamente como fueron ellos llevados a la tumba. Con sus signos de enfermedad, con sus signos de debilidad, resucitan de esa forma. Y ahora el diablo tiene una hueste incontable, innumerable de personas y él va a tratar de hacer otra vez, allí en ese momento, lo que él trató de hacer allí en la cruz del Calvario, lo que él mostró allí en la cruz del Calvario, tratar de destruir a Dios, tratar de acabar con el trono de Dios. Pero en ese momento, cuando Satanás y sus huestes tratan de cercar a la Nueva Jerusalén, si tú lees Apocalipsis 19, 20 y 21, ahí está, ahí está, te acabo de leer esos pasajes, la Nueva Jerusalén está descendiendo del cielo en ese momento con Dios, sus ángeles y los santos que Dios ha llevado con él en la primera resurrección. Esta Nueva Jerusalén está descendiendo, Satanás con las huestes de los impíos que son resucitados en este momento que participan de la segunda resurrección de la cual habló Cristo Jesús en San Juan 5, rodean esa Jerusalén que está descendiendo, la Nueva Jerusalén no toca la tierra, se cierran las puertas y en ese momento ocurre el juicio final. En ese momento también los libros se abren, en ese momento los impíos, incluso, viendo las obras que están escritas en los libros, en los libros de las memorias, ellos ven, y en el libro de la muerte, ellos ven sus propias obras y las veces incontables en las cuales ellos rechazaron la gracia de Dios y ellos reconocen la justicia de Dios. Luego de esto hay otro lago de fuego. Los impíos son arrojados en él. El diablo, el falso profeta, la bestia, estas instituciones, falsamente llamadas cristianas, son también estos tipos de cristianismo que tratan de alejar a las personas de la palabra de Dios para hacerlas seguir caminos de desobediencia frente a los mandamientos de Dios. Todas esas instituciones y la gente engañada que ellos llevaron y que se rebelan contra la gracia de Dios, sobre todo en el tiempo del fin, son lanzados una vez más a otro lago de fuego. La tierra es purificada y la tierra, luego de esa purificación por fuego, vuelve a ser recreada y ahora hay una tierra nueva. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, hablando del juicio final, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, desde delante del cual huyó la tierra y el cielo y no fue hallado el lugar de ellos. Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, y el mar dio a los muertos que estaban en él y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos y fue hecho juicio de cada uno según sus obras y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue hallado, fue lanzado en el lago de fuego. y es así como Dios empieza a purificar finalmente, a erradicar y a dar la solución final, la solución final para la tragedia del pecado y de la maldad no solamente aquí en la tierra sino en el universo entero. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, que luego de esta destrucción una nueva tierra emerge, Dios hace una nueva creación, la nueva Jerusalén termina de posarse aquí en la tierra sobre el monte de los olivos en ese momento y ahora empieza un nuevo orden, un nuevo mundo, una nueva realidad para los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y versículo 2, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 al 5, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte no será más y no habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas son pasadas. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Estoy grabando este sermón en los primeros días del año 2021. Ha habido en los meses pasados una terrible pandemia. Millones de personas han muerto hasta este momento. En el momento que estoy grabando este sermón se está empezando a vacunar a la población mundial a ciertos sectores. Los primeros intentos de una serie de vacunas sacadas muy rápidamente se están aplicando a muchas personas pero la mortandad sigue y mucha gente está muy delicada de salud o está muriendo. Los seres humanos nos hemos dado cuenta cuán frágiles somos una vez más y aquellas personas que estudian la palabra de Dios se han dado cuenta que la venida de Cristo Jesús está realmente muy cerca. Todo esto de lo que estamos hablando la venida de Cristo Jesús la primera resurrección el milenio y los santos participando de un juicio allá en el cielo la venida de la nueva Jerusalén junto con la segunda resurrección el juicio final la segunda muerte y la tierra nueva todos estos son acontecimientos que están relatados en la palabra de Dios. Cristo Jesús habló de las señales de los tiempos esas señales se están cumpliendo Cristo Jesús habla de los tiempos presentes de la maldad del aumento de la ciencia de la destrucción de los valores familiares de la escasez de fe que hay en esta tierra todo eso se está cumpliendo ante nuestros mismos ojos ¿por qué hemos de dudar de que estas otras revelaciones que hablan acerca del futuro no se vayan a cumplir también? y si esto va a ser así ¿cuánto no deberíamos aceptar la gracia de Dios en este momento? ¿cuán rápido no deberíamos abrirle nuestro corazón a Dios y decir Señor Jesús si moriste por mí en la cruz del Calvario hace dos mil años atrás ten misericordia de mi Señor sálvame cambia mi vida dame un nuevo corazón la Biblia dice acá que cuando estemos allá en el cielo cada uno de nosotros va a tener nuestra media hora con Dios en esta vida por el sufrimiento por la muerte por el dolor que pasamos y que estamos pasando hay muchas preguntas en las mentes de muchos hay papás que mueren jóvenes y dejan a sus hijos pequeños estos hijos tienen preguntas cada muerte cada desgracia cada tragedia cada bebito que muere cada persona que muere de hambre cada persona buena que muere por la peste genera preguntas en otras personas pero a mi me consuela mucho Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 porque yo creo que este pasaje se va a cumplir cuando ya en el cielo cada uno de los hijos de Dios va a tener su media hora con él y vamos a poder sentarnos allí con Dios y vamos a poder hacerle esas preguntas difíciles para las cuales hoy día no encontramos una respuesta y allí Dios nos va a explicar y cuando Dios nos explique por qué pasaron estas cosas vamos a entender y allí dice la palabra de Dios limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte ya no será más no habrá más llanto no habrá más clamor no habrá más dolor porque las primeras cosas son pasadas y dijo Jesús y aquí yo hago nuevas todas las cosas pero para que participemos de ese mundo nuevo primero necesitamos un nuevo corazón necesitamos cambiar este corazón que Dios ponga una nueva criatura espiritual en nuestra vida por la obra del Espíritu Santo no quisieras pedirle hoy a Dios que cambie tu vida que te haga un hijo suyo santo de él y que tengas en tu vida la esperanza de que cuando Cristo venga podrás participar de la resurrección de vida que Dios te bendiga lo Girl de laaterra que Dios me que Dios te bendiga que Dios te bendiga y que Dios te bendiga lo primero